¡Hola bebés! ¿Cómo están? Yo soy Miku y estoy muy contenta de que estés en otro video conmigo. Hoy les quiero platicar una historia, un chismecito, un historitán que había quedado pendiente del historitán pasado de relaciones tóxicas y no saben, o sea, esto es una cosa que me da muchísima pena contar, es una cosa terrible. Acabo de ver un colibrí pasar así y se detuvo aquí enfrente de mí como un mensaje diciéndome ¡Cuéntalo, mi cosita! ¡Cuéntalo! ¡No va a pasar nada malo! ¡Nadie te va a juzgar! ¿Verdad? ¡Ah! Fue una cosa que me pasó hace muchos años y igual pues viene aunado a que esto que era una relación muy tóxica, muy enfermiza, muy mala y me hacían cometer muchas estupideces, que a lo mejor yo no me percataba en ese momento qué tan naninas iban a ser para mí. Y ahora que yo lo veo en perspectiva digo, ¡híjole! ¡Qué bruta, güey! O sea, ¿por qué no puse un alto? Resulta que este chico, ya les había platicado que era muy malo, no lo culpo, cada quien sufre en su momento lo que tienen que sufrir y perece algunas cosas que te hacen transformarte a lo mejor en un monstruo y no te das cuenta. Él era, no era una mala persona, pero era malo. A lo mejor por X situación que había sufrido, no lo sé. ¿Sí se acuerdan que me hacía, bueno, que yo le quitaba oro a mis papás para dárselo a él y lo fuera a empeñar y tuviera dinero? Bueno, en una de esas me dice ¡Acompáñame! Tengo que ir a comprar unas cosas. Y yo de... ¿Perdón? ¿Tú nunca tienes dinero? O sea, ¿cómo va que vamos a ir a comprar? Me platica que tiene un conocido... ¡Ay, es que esto está muy fuerte! Yo casi fui a parar al bote. No puedo creerlo. Este conocido saca tarjetas clonadas. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Cuando tú vas a un lugar y pagas con una tarjeta, si ese lugar no es honesto, la persona tiene el chanchullo, luego pueden copiarte la tarjeta y clonártela y esas tarjetas clonadas van a parar a algún lugar. Estas tarjetas clonadas se las ofrecen a gente y esta gente, pues te dicen ¡Tengo una tarjeta, está es clonada! Te la vendo en $3,000 pesos y trae $30,000 pesos adentro. ¡Vas! Me gasto los $30,000, los $40,000 pesos que tenga aquí adentro. ¿No? En una compra. Porque obviamente te la van a cachar. Y me dijo, es que tengo una tarjeta clonada. Y yo así, ¿de qué? No manches, tiene $20,000 pesos. Me dijo, necesito que me acompañes. Y yo me quedé como, está bien. ¿Por qué? No sé por qué dije eso, por estúpida. ¿Por qué me llevó a mí? Alguien dígame por qué me llevó a mí. Yo ya lo sé por qué me llevó. Porque era inocente y se me veía en la cara. Porque era una chamaca babosa y se me veía en la cara. Era el anzuelo yo perfecto para que no sospecharan de él. Porque él sí parecía un de esos que te ven en la calle y dices, órale, te mueves para acá porque te pueden robar. O sea, yo no sé por qué ando ahí con un chaca tan chaca. Por eso me llevó. O sea, ahora que lo pienso, o sea, ¿por qué no fuiste con tu papá? ¿Por qué no fuiste con un amigo? ¿Por qué no fuiste con tu primo? O sea, ¿por qué llevaste a la morrita? Ah, pues por eso. Porque necesitabas cubrirte. Y yo era un perfecto escudo para que nadie sospechara de ti. Fuimos a la maldita tienda. Está donde venden muchos aparatos. Fuimos como a una hora de viaje. Muy lejos la tienda. Demasiado lejos que no estuviera cerca de nuestra zona. O sea, yo creo que vas a la tienda y ahí me ves en una foto impresa. Ahí en el establecimiento se busca. Y yo me meto con él y me pongo a ver las cosas. Cabe recalcar que esto fue hace muchos años y cabe recalcar que yo era muy pequeñita. O sea, era menor de edad. Entonces, pues yo creo que la gente me veía y una se ve chamaca y se ve pendeja, ¿no? Y yo así, bien pinche feliz, viendo todo, viendo que había. Y yo en ese momento todavía no entraba a estudiar en la universidad. Y a mí me encantaban los colores. Me hablo de los colores de madera. Me encantaban los Prismacolor. Me encantaban los Faber. Me encantaban los Stapler. No sé si sigue esa marca. A mí me encantaba ver las gomas, los lápices, todo eso, ¿no? Yo me la pasé viendo los colores y los plumines. Así de, wow, estoy enamorada. Y me acuerdo que en ese momento costaban casi dos mil pesos la caja con colores. Resulta que le elige una laptop. Y yo estoy viendo los colores como mensa. Pensé que me los podía comprar. Me dijo, ah, bueno, vámonos. Y yo me quedé como de, ah, ok, te acompaño a hacer un fraude y ni siquiera me ofreces nada a cambio. Está bien. Que ahora que lo pienso es, Mico, estás mal. O sea, aunque te hubieran comprado los colores, iba a ser con dinero robado. Pero en ese momento no lo pensé. En todas las tiendas no te dan las cosas como así. De, ay, vengo a comprar un iPhone 11. Sí, toma. Ah, gracias. Y te vas. No, así no funciona. Te esperas un muy buen rato a que traigan esa cosa de la bodega que vas a comprar. Y te la abren todavía y te la enseñan. O sea, no es cosita de un segundo. En lo que a él le traían la laptop, se tardaron como unos, ¿qué serán? Cinco minutos. Y esos cinco minutos a mí se me hicieron eternos. Yo estaba súper nerviosa. En ese momento que le estoy hablando, que fue hace como 10 años, ¿saben cuánto costaba esa laptop? 16 mil pesos. O sea, barata no era. Hace 10 años costaba 16 mil pesos la laptop. Entonces, no era una laptop tan económica. No era una laptop de 2 mil, de 4 mil, de 6 mil pesos. O sea, wey. Todavía eligió la mejor maldita laptop que pudo encontrar. Y de repente, viene el señor de un cuarto como de seguridad y trae la laptop. El señor llega y le dice, pues te voy a abrir la laptop, ¿no? Te voy a enseñar la caja. Todavía me dice, eso está bien, ¿no? Y yo así de, sí, sí, está perfecto. Y el señor le ofrece abrirle la caja. No, no, así está bien, gracias. Así me la llevo. Eso es sospechoso. ¿Por qué no vas a querer que te enseñen el producto que te estás llevando tan caro? ¿Por qué no vas a pedir una factura? ¿Por qué no vas a pedir que te muestren que funciona una garantía, algo? ¿No? Obviamente, desde ahí ellos tenían que sospechar. Y yo creo que sospecharon. Pasamos a la caja. Y yo me quedo inmediatamente así. Súper nerviosa. Yo no sabía qué hacer. Pero siempre he sido muy buena actriz. Así que siento que no se me notó. Le entrega la tarjeta. Y la cajera, ¿qué es lo primero que hace? Pedirte tu INE. Cuando vas a pagar, necesitas en mi país dar una identificación oficial para que sepan qué es tu tarjeta y que no es robada. Y él le dice, no tengo. Y yo me quedé así como de... Ay, bueno, nos van a cachar. Y la cajera, ok. Pasa la tarjeta. Y no pasa. No pasó la tarjeta. Y yo me quedé como de un molito. O sea, nos van a cachar, nos van a cachar, nos van a cachar, nos van a cachar. Y le dicen, no, ¿puede pasar otra vez, por favor? Yo me quedé como... Y en eso que suena el teléfono. Y yo dije, es el banco. Es el banco. Y le va a decir que está tratando de pasar una tarjeta clonada. Y va a venir la policía y nos va a llevar. Pero no. No era el banco. No sé quién chingado sea. Pero no era el banco. Y la cajera la limpia la tarjeta. Entonces ese momento se me hizo a mi eterno también. Limpiando. Y yo por dentro deje, yo paso la que yo cobré y ya me quiero ir. Limpio la tarjeta y la paso otra vez. Y sí pasó la tarjeta. Sí pasó y pagó. Y en ese momento él agarra y yo me quedo observando muy bien. Y hace otra firma. O sea, firmó la tarjeta que le dieron clonada con una firma ficticia. Y esa misma firma ficticia la puso en el voucher. Eso se lo estoy platicando también para que sepan cuál es el modus operandi de estas tarjetas clonadas. O sea, les dan una tarjeta, el estafador la firma. Y cuando va a pagar, hace como si fuera suya y hace esa firma igual para que la gente no sospeche. Eso a mí se me hizo muy interesante. Fuera del delito que estábamos cometiendo. Me quedé observando y me le quedé viendo y pensé, ¡qué mentiroso! O sea, ¿hasta tuviste tiempo de practicar una firma falsa? Y en eso agarra la computadora, ni siquiera pidió bolsa. Agarró la computadora en la caja y nos fuimos. Inmediatamente cuando salimos, habíamos llegado en camión. Pero cuando salimos, pidió un taxi. O sea, caminamos súper rápido, pidió un taxi, tomamos el taxi, nos largamos, vámonos de aquí. Y fue una cosa horrible. Ahorita se lo estoy platicando súper tranquila. Pero la verdad es que mi corazón estaba al 100. Y me quedé pensando en que estaba cometiendo un delito. Por una parte de mí estaba tranquila. Porque yo no era la del delito. O sea, yo no compré nada. Yo no agarré ninguna tarjeta. Yo no firmé. De hecho, yo no podía tener ninguna. Yo tenía en ese momento 17 años. Y yo pensé, ¡híjole! ¿Qué va a pasar si viene la policía y me agarra? Y me lleva. Porque eso pudo haber pasado. O sea, si te cachan en el momento en que tú estás pagando con una tarjeta clonada, pues estás cometiendo un delito y te llevan, ¿saben? Pero yo ya sabía qué iba a decir. Yo no sabía que era clonada. Es de este cabrón. Yo solo soy su novia. Ábrele a mi papá. Pero lo que son peras o son panzanas, pues me iban a llevar al torito. Imagínense a mí ahí encerrada. Fue una cosa espantosa. Este caso es muy curioso porque después, días después, a un amigo de su papá, no me acuerdo muy bien cómo estuvo, le agarraron las manos en la masa con la tarjeta clonada. No sé si los policías, alguien le pedía una lana en efectivo para que le soltaran al señor. Y tuvieron que dar, no sé si me acuerdo, estoy hablando bien o mal, 3 mil pesos. Entonces, como no tenían la lana en efectivo, él tuvo que vender esa computadora en 5 mil pesos y esos 3 mil ocuparlos para sacar, no sé si a su papá o al amigo de su papá, del bote. Es una cosa... Ahora que lo pienso, esta persona que le daba las tarjetas clonadas, se las daba a su papá, se las daba a su amigo, se las daba a él. O sea, andaba repartiendo, vendiendo tarjetas clonadas porque a eso se dedicaban. Yo ahí como mesa, viendo de espectadora. Ahora que lo pienso, yo andaba con un delincuente y yo no lo veía así. Yo justificaba al delincuente diciendo, es que tiene mucha necesidad. Y seguramente esa tarjeta clonada es de una persona muy rica. Y seguramente el banco se va a hacer responsable. Entonces, no afectamos a nadie. ¿O sí? Lo que pensaba yo en ese momento. Estaba, estaba tonta. Yo no sé qué me pasaba en la cabeza. Dios, yo no sé qué tenía en la cabeza. Caca. Y aparte, el desgraciado, o sea, ni siquiera le importó llevarme y exponerme a mí. Pónganle ustedes que no me hubiera metido al bote, obviamente, porque yo era menor de edad y yo no había cometido nada. Ningún delito bueno. Si había sido cómplice, ¿no? Pero yo podía decir que no sabía yo nada. ¿Qué tal si a mí me hacían algo? O sea, a mí me golpeaban. O si a mí, este, en el camino me tocaba, me toqueteaban. O sea, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. No era bueno para mí meterme una patrulla sola e irme a un lado. ¿Qué pasaba por su maldita cabeza? Ni siquiera me quería cuidar. Ni siquiera pretendió ver si yo podía estar bien. O a qué me exponía. Nada. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Miren, ahí aprendí algo como muy importante. Lo que mal obtienes, se va. Y mal, ¿saben? Y de la doctora que siempre, siempre me habló mal, que siempre la odio, que maldita desgracia, que infelic... Con esa me engaño. Que ella pensó que me quitó a mi novio. Pero no es cierto. Ahora le agradezco a la maldita desgraciada. ¡Gracias! ¡Gracias! Por haberme lo quitado de encima. Y yo me quedé como de... ¿Piensas que ha ganado un noviecito, tarada? No sabes el alacrancito que te acabas de echar encima. Y andas en una relación así, con una persona, que tú sabes que no está haciendo las cosas correctamente. Veme a mí, que te lo estoy diciendo ahorita. No seas mensa. O sea, ponte lista, ponte las pilas. Aléjate de esa persona, porque no te va a traer nada bueno. Pero no todos los novios te aman. No todos los chavos que se te acercan quieren tu bien. Algunos son muy mañosos. Algunas chavas están bien locas. ¿Saben qué fue lo peor? Que yo ni siquiera le dije a mis papás. O a alguien para que me defendiera. O sea, estoy segura que si yo le hubiera platicado a mi papá, o le hubiera platicado a mamá. O le hubiera platicado a mi hermano, o a mis tíos, que eran abogados. Alguien me hubiera defendido y alguien le hubiera amenazado y le hubiera dicho. Deja a Vale en paz. ¿No? O si las sigues metiendo en problemas, te las vas a ver conmigo. O te vamos a meter una denuncia. ¡Algo! Pero yo no decía nada. Entonces nadie me podía defender y ni yo me defendía. Entonces estaba hasta el cuello mal, mal. Que esto les ayude a ustedes a que sepan que a veces somos vulnerables a cualquier animal allá afuera. Ahí está la torta. Somos vulnerables a las personas malas. A que nos laven el coco. Nos orillen a hacer cosas feas y que no nos demos cuenta. O que no veamos la magnitud de lo que estamos haciendo. Y a veces cometemos muchas tonterías. Sé que es muy cliché esto de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Pero neta, si yo hubiera hablado, alguien me hubiera a lo mejor apoyado. O a lo mejor no. Pero bueno, que uno nunca lo va a saber porque no dije nada. Bueno, bebés, espero que este video les haya gustado o no gustado. O sea, entretenido un poco quizá. Es horrible. Esta historia es horrible, lo sé. Pero bueno, ya pasó. No sé qué ha pasado con ese animal. Seguramente terminará muy mal. Que Dios lo bendiga y lo tenga en su santa gloria. Casos de la vida real. Yo me voy a desperdiciándote una hermosa, chula, preciosa tarde. Come muy rico con tu amorcito. Acá abajo te voy a dejar todas mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Suscríbete al canal y pícale a la campanita para que YouTube te envíe todas las notificaciones de mis videos. Te mando dos besotes con mucha, mucha, mucha baba. Y tú y yo tenemos una cita para el siguiente video. No me vayas a faltar. Bye.